Es otro día como líderes para cumplir la agenda Sin calar mi que la ropa me combine con las prendas Y pa' que nadie sepa si estoy bien o estoy amanecido Me pongo la gafa y cumplo con los compromisos míos A las 9 la televisión y a las 11 la radio A las 1 la revista y a las 3 veo el notario En el estudio ya me esperan con la base pa' que grabo Esto está comenzando, falta mucho pa' que esto se acabe ¿Y dónde quedo yo? Permíteme un minuto de tu agenda De la mía el resultado del trabajo es que tú aprendas Que también me organicé con un pesado itinerario Capturado, lastimado y luego la cruz del calvario Para perdonar al mundo y no dañar los corazones Pero en cambio siento que te importan las nominaciones Los millones y la pauta y sé que tú no puedes verme Pero he visto que no hablas conmigo para agradecerme Es claro, no te veo y que te equivocaste es lo que creo No me ves dándote gracias cuando lleno el choliseo Cuando me entregan un Grammy, cuando compro otra mansión Y cuando en el Bilbo al número 1 tengo otra canción Ahora tengo que ser como los religiosos que te cantan Cuando las manos levantan y con religión te espantas Que yo deje de ser cantante, abandonar la fama Para ser aquel que te agradece y que también te ama Nadie ha dicho que tú dejes de cantar por religión Es que la religión no salva, pero sí la relación O dime quién te consolaba cada vez que tú llorabas Antes que fueras cantante porque comida faltaba O dime ahora que aunque millonario todavía llora Si los días y las bendiciones mías tú atesoras Darme gracias en las radios cuando acabo la función Eso es bueno, pero quiero que me abras tu corazón A la verdad que yo no sé, pero también me lo imagino Vamos a ver cómo va esto y luego hablamos en el camino Sin que nadie me presione, sin dedicarme canciones Porque esto es cuando lo sienta y no porque me den sermones Mientras tanto cuida a mi familia cada vez que canto Y sigue consolándome cuando de mí se adueña el llanto Honestamente ya he logrado tanto y tú has podido verlo Pa' que en una decisión yo vea desaparecerlo Es que tú nada perderás porque le añado a tu talento Salvación y vida eterna para que en el movimiento Que tú vas a liderar cuando te escuchen nuevamente Sepan que yo camino contigo pero mundialmente Que millones de personas en la tierra van a oírte Van a verte hablar de mi sanarse y luego decirte Que la música que oyó lo hizo llorar y arrepentirse Que ella me pidió perdón y que ya no quiere morirse Y las mujeres que te oían y cantaban tus canciones Van a ser fortalecidas y me darán sus corazones Y si eres millonario y piensas que tú has hecho historia Y espera que yo me derrame y te deje sentir mi gloria ¿Qué le digo a los fanáticos? También a la disquera Hay tanta gente que de mí depende que no se lo espera Que seguridad me da de que nadie va a rechazarme Criticarme, yo a pagarme y que todos van a aceptarme Abandonar a todo mi combo y no frontear en los videos Déjate ser aquel que la monta porque yo te creo Me propones algo que a mí no me genera dinero Dame tiempo para yo pensarlo y decidir primero Yo sé que estarás conmigo porque siempre lo has estado Cuando río ante las cámaras y cuando yo he llorado Cuando no tenía nadie ahora que los tengo todos Gracias de verdad y pa' que lo sientas voy a hallar un modo Ajá Esto, más que un tema, es la eterna conversación Ya han tenido muchas estrellas sumamente exitosas Con un talento extraordinario Con nuestro padre y creador, Jesucristo Papá, así son las cosas Ajá, un tipo que no es mi sangre Pero es mi hermano De la A a la Z El Goyo Junto a Mr. Bones Me espera pronto, my legacy De la A, de la A De la A a la Z Alex Zurdo Junto a Etonka Así son las cosas Después de la A